Mi reconocimiento particularmente para el día de hoy. De mi parte, gracias. Nos vamos invitando para Aura 25 y nos vamos con el gol de la victoria anotado por Cepelini para el Club Atlético Peñarol. Hasta mañana, si os gira, adelante, estudio. Muy buenas noches. Peñarol, Peñarol, Peñarol. A pelota para Martina rebota. Se va tirando a Peñarol, sale el portero, golpe de puño. Era tocado el portero, hay fau de ataque. Guay penal, veremos. Guay penal, penal. Parecía fau de ataque. En definitiva salió allá como descolocado, desarticulado. Silveira, otro penal, otro penal a favor de Peñarol. Le protesta a Beglio. Se le viene cual gata. Tenechea le pide a Beglio que se retira. Penal, otro penal. Cuando se marcaron dos minutos de cooperación, quedó sentido el atacante Peñarol. Salió allá medio a lo que salga. La verdad, el portero. Tiro penal que va a tomar el equipo locatario. ¿Van a qué gana? Hay un movimiento del brazo de un zaguero guándose en el rostro del canario, Álvaro Martínez. Sin pelota, en el afán de la disputa. Y estaba muy cerca, muy cerca de Esteban Ostojich. Claro, cae Álvaro Martínez y pita inmediatamente el árbitro del encuentro cuando salía con los puños el guardameta Silveira. Otra incidencia para la polémica. Un penal totalmente innecesario, pero creo que otra vez, bueno, lo avalan las circunstancias al juez del partido. Penal totalmente innecesario, pero no se puede tapar la visual de un atacante como lo hizo el zaguero equipo guandrista en perjuicio a Álvaro Martínez. Otra vez el penal y otra vez creo que le va a pegar Cepelini. Jorge Martínez, viajamos juntos. Este equipo necesita un cambio y tu Chevrolet también cambiaste a Jaguarón y recordá que siempre es mejor el original que la copia Jaguarón. 2-908-11-36. Va colocando la pelota en el punto correspondiente Pablo Cepelini. Va por la revancha. Hace cuestión de 7-8 minutos. Le tapó muy bien. Un penal. Silveira. Otra vez confía la riera en Cepelini. Arco la tribuna Washington Cataldi. Está hablando el juez del partido con el portero Silveira. Transmite Radio Oriental con Canal Protegido en el continente americano. La más potente. 2 minutos 15 pasó a la hora. Ahí está Cepelini. A 4 metros de la pelota. Vamos a ver. El Leymar está en la goal line. El juez observando que haya invasión o no. Veremos. Ahí está Cepelini. Va por la revancha de derecha. ¡Gol de Peñarol! Cepelini cacheteó a la base al vertical derecho. Se la jugaba el portero a Silveira. Al vertical izquierdo. Y en la segunda chance penal. No falla. Esta vez Cepelini pasó a ganar Peñarol por el campeonato uruguayo. Y se saca la mufa del equipo carbonero. Que en los últimos 7, 8 minutos. Sin brillar. Sin tener tanta pulcritud con la pelota. Presionaba y empujaba a el elenco bohemio sobre la cabecera Cataldi. Dos penales raros. Insólitos. Para mi gusto bien sancionados. Por Esteban Stojic. El cortito de García. Álvarez Martínez. Habrá que observar la ubicación del canario. Muy fina, muy difícil también para los humanos. En esta no falla Pablo Cepelini. Destranca el partido. Y trae calma al campeón del siglo. Habitab. Hacemos la vida más fácil.